María Corina Machado hizo lo correcto al acudir al TSJ. El secretario general nacional del Movimiento por Venezuela, MPB, afirma que la pelota está del lado del gobierno que tiene que cumplir lo acordado en Barbados y permitir la participación de María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024. El día jueves estaba yo extremadamente preocupado porque había escuchado a María Corina decir que no iba a acudir al TSJ el viernes. Recibimos toda la buena noticia de que María Corina Machado acudió al TSJ y ahora puso la pelota a la decisión política del lado del gobierno. Así lo afirmó Simón Calzadilla, secretario general nacional del Movimiento por Venezuela durante la inauguración de una casa de este partido en la población de Camatagua, Aragua. A juicio de Calzadilla, a los regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro se les gana con inteligencia, con astucia, con los pies en la tierra, desenmascarándolos, quitándoles las excusas, no poniéndose la fácil ni bombita. Por lo que considera que era necesario y fue acertado acudir al TSJ para revertir una inhabilitación de la cual María Corina Machado ni siquiera ha sido notificada legalmente.